En la era digital, las empresas, instituciones y gobiernos necesitan comunicar sus mensajes de manera efectiva y profesional. Y ahí es donde entra... ¡Cofilm Producciones! La productora audiovisual líder en creación de videos institucionales, empresariales y gubernamentales de alta calidad. Nuestro equipo de expertos en producción audiovisual se encarga de cada paso del proceso, desde la planificación hasta la postproducción. Nos aseguramos de que cada video que producimos sea único, creativo y tenga un impacto duradero. Pero eso no es todo. También ofrecemos transmisiones en vivo de eventos y conferencias, lo que significa que tu mensaje puede llegar a una audiencia aún más amplia en tiempo real. Con Cofilm puedes estar seguro de que tus mensajes se comunican de la manera más efectiva posible. Y lo mejor de todo es que todo el proceso se adapta a tus necesidades y presupuesto. ¿Quieres transmitir un mensaje claro y poderoso a tu audiencia? Confía en Cofilm para la producción de tus videos comerciales, institucionales, empresariales y gubernamentales. Contacta con nosotros hoy y descubre por qué somos la mejor productora audiovisual en el mercado. Cofilm. Comunicando tu mensaje al mundo. La calidad y el profesionalismo nos respalda. Somos Cofilm Producciones. Cofilm Producciones. Producciones, Cofilm y TV Hidalgo Voz e Imagen presentan su programa Gaceta Social. El acontecer cotidiano en el universo social de Pachuca Hidalgo. Sean ustedes bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Los saludamos con el gusto de siempre a través de Producciones Cofilm. Esto es Gaceta Social y como cada jueves estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo. Ojalá que el programa que hemos preparado para ustedes en esta ocasión sea de su completo agrado. Jueves 25 de mayo del 2023. Nuevamente sean ustedes bienvenidos. ¿Y qué tenemos en el programa de esta tarde? Atenta invitación para que nos acompañen en la transmisión en vivo del programa Gaceta Social del próximo jueves 25 de mayo a las 17 horas a través de la plataforma digital de Cofilm Producciones de Facebook Live. En el estudio La presentación del grupo de danzón La Rosa de Francia. Celebración de los maestros jubilados del CENTE Delegación D422 Información del cambio de gobernador rotario del Distrito 4170 Evento social en el restaurante Efigies de Pachuca Video de interpretaciones de la danzonera joven de México de Chamaco Aguilar Y Alex Bernis en su sección Mexicanos de Oro Bueno lo que tenemos en Gaceta Social Y qué gusto saludar a estos maestros del danzón La flor de la rosa de Francia, ¿verdad? Bienvenidos, qué gusto saludarlos Les vamos a dar un aplauso como siempre Son ustedes bienvenidos a Gaceta Social Y va a ser un privilegio para nosotros saludarlos Y bueno pues ver algunas de sus interpretaciones De nuevo, ¿cómo está? Muy bien, gracias don Geras Agradezco su invitación que nos hace Ya que nos acabamos de ver en el evento de Efigies Y tuvimos un evento muy bonito Donde usted estuvo presente Y hoy nos presentamos aquí con ustedes Gracias por la invitación Por invitar a este grupo tan bonito Sí, bueno coincidimos, ¿verdad? Del sábado anterior en el restaurante Efigies de Pachuca Hidalgo Saludos a nuestro amigo Gerardo Alatorre Porque vino a tocar nada más y nada menos Que la danzonera joven de México de Chamaco Aguilar, ¿verdad? Y disfrutamos excelente evento Y seguramente ustedes pues contentos disfrutando Porque les tocó bailar una, ¿verdad? Una canción Una corografía Una melodía, una corografía muy bonita Muy profesional Bienvenidos, como siempre se presentan por favor Y nuevamente qué gusto que estén aquí Mi nombre es Hugo Galindo Pérez Servidor del Grupo de Danzón Rosa de Francia Mi nombre es Lidia Rincón Integrante del Grupo de Danzón Rosa de Francia Bueno, ¿cómo está? Bienvenida Buenas tardes, muchas gracias Marisela Juárez Mendoza Sus órdenes Instructora del Grupo de Danzón Rosa de Francia Muy bien, muchas gracias, ¿cómo está? Muy buenas tardes Roberto Lozano Pérez Para servirle Integrante del Grupo de Danzón Rosa de Francia Hola Hola, buenas tardes a todos Mi nombre es Irene Lozano Y soy danzonera Buenas tardes, bienvenidos Muy buenas tardes Yo soy Jesús Gámez Hernández Integrante del Grupo de Danzón Como en otras ocasiones hemos comentado Pues ya nada más va a ser breve Pues la indumentaria es muy tradicional, ¿verdad? Platíquenos de la indumentaria Bueno, realmente Nuestro compañero, como usted ve la elegancia Yo quisiera que él nos compartiera Así como viene él Estilo Pachuco Y que él nos compartiera A ver, entonces Bueno, pasa el micrófono Coméntenos ese traje Porque es muy característico del Pachuco Sí, esta vestimenta que traemos Es el traje de Pachuco Que se compone Un sombrero de la lancha Una pluma, una valderiana Un saco largo Un pantalón Con pliegues Y valenciana española Cadena Asesorios Para darle lujo a la vestimenta Bueno, habíamos platicado Que la referencia que tenemos nosotros De esta generación Y también pues los jóvenes Que ven la televisión Pues es Tintán, ¿verdad? Tintán Las películas de Tintán Él se viste como Pachuco Y bueno, bailan el danzón, ¿verdad? Sí, habemos tres tipos de Pachucos El Pachuco El Tarzán Y el O así que el Padrote Oye, ¿y esas cadenas qué? Esta cadena es cuando Se llegaban a pelear Con esas se defendían Los Pachucos En esa actualidad Así es Y los asesorios Son también anillos Todos los costos Para cuando se peleaba uno Poder dejar Trancasos buenos A lo mejor lo tradicional En México Pues eran los salones El California ¿No? El México El Salón México El King Kong El ahorita Pues el Salón Los Ángeles El Maraca El Maraca Y en fin de edad Y etcétera De salones Allí en México Ahora ¿No hay interés De los jóvenes Por bailar el danzón? ¿Ustedes no han detectado eso? Porque se está acabando La generación ¿No? Sí, sí lo hay Realmente En viernes de danzón Que tenemos Normalmente En el reloj Ahí es a donde llegan Toda la gente Y llegan todos los jóvenes Preguntando ¿Dónde poder Recibir la clase? Ah ¿Hay un viernes de danzón? Viernes de danzón ¿En el reloj? En el reloj ¿En la parte de abajo? En la parte de arriba En la esplanada Bueno ¿Y quién se interese Por aprender este baile ¿A dónde se dirige con ustedes? Con nosotros Con la maestra A ver maestra Mire pues Normalmente estamos Los viernes ahí Si alguien gusta Contactarme Todos me conocen Por Mari La maestra Mari O Mari Quien guste Estoy a sus órdenes O si gustan Les dejo mi número Telefónico también ¿A qué hora están? A partir de las 5 de la tarde Hasta 8, 8 y media De la noche Estamos nosotros ahí Bailamos Impartimos clases Disfrutamos ¿Con orquestas O con pistas? Con pistas Es rara vez Nos llegan a poner orquesta Y pues es con pista Muy bien Pues sin más Ya platicamos con ustedes Y ahora pues mejor Vamos a escucharlos ¿Cuál es? ¿Usted quería decir algo más? Los compañeros de compañeras Son jainas Y rumberas Para el pachuco Es la acompañante del pachuco Explíquenos entonces Mire La dama La dama es muy importante En el danzón Nos dirigen La que luce es la dama Hay que saber Hay que saber lucir Como dama Se ha extendido tanto En la mujer del danzón Que hay una Una danzonera Y sola club De puras damas ¿Sí? Sí Y aparte hay muchos jóvenes Que están interesados en esto Que están interesados en esto En la danzón Estamos aquí En Gaceta Social Gracias 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 En el programa Estamos transmitiendo en vivo Desde la ciudad de Pachuca Hidalgo Y bueno pues vamos a invitarles ahora Para que veamos este resumen del evento En el restaurante Efigies del sábado anterior En donde estuvo la danzonera joven de México De Chamaco Aguilar Vamos a las imágenes Es el video número 3 Gaceta Social presente en el restaurante Efigies De la ciudad de Pachuca Hidalgo En la gran presentación de la danzonera joven de México De Chamaco Aguilar El dueto herencia musical Y el grupo de danzón La Rosa de Francia Amigos de Gaceta Social Con el gusto de siempre les saludamos Y como ya es una costumbre En este programa de producciones Cofil Y Tave Hidalgo Voz e Imagen en Youtube En los mejores eventos sociales de Pachuca Hidalgo Hoy tienes un evento importante Tocayo Si, tenemos hoy un evento Que es la primera vez que se va a realizar Tenemos a una danzonera Que es del Chamaco Aguilar Entonces nos hacen favor de acompañar Los mejores danzoneros de Pachuca Que en este momento se los vamos a presentar Y pues esperemos que sea un éxito Para poder seguir haciendo la labor De invitar a la gente que le gusta el danzón Ahí fijes, por lo menos una vez al mes Bueno, coméntenos por favor de este grupo Muchas, buenas tardes Mi nombre es Hugo Galindo Pérez Director de este grupo de danzón Rosa de Francia Ya estuvimos en su programa Gracias por la invitación Y hoy vamos a participar en este evento En este evento tan bonito Que pues vamos a tener aquí en este restaurante Con la danzonera El Chamaco Aguilar Buenas tardes, mi nombre es Marisela Juárez Mendoza Integrante del grupo de danzón Rosa de Francia Pues mire, se nos presentó la oportunidad Este de abrir el evento Bailando con la danzonera en vivo Y pues ni modo de desaprovecharla La verdad, claro está Digo, se agradece Y pues vamos a poner nuestro mejor esfuerzo Porque todo nos salga muy bien Mucho gusto, eh Gracias Buenas tardes, mi nombre es María Guadalupe González García Y tengo la oportunidad De, este, la invitación que nos hicieron Para el día de hoy Y pues, este, nada Este, estoy muy contenta Muy feliz Bueno, para mí es la primera vez Que me voy a presentar aquí Y estoy fascinada Muchas gracias Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Marisela Pérez Ortega Y también tengo la oportunidad hoy De participar con El Chamaco Aguilar Abriendo el baile Y pues invitamos a toda la gente Que le gusta el danzón Y a la que no le gusta el danzón Que venga y que se venga a divertir Un poquito también con nosotros El danzón es un baile de salón Para todas las edades Gracias, ¿qué tal? Buenas noches Mi nombre es Gonzalo Peña Es un gusto para mí Presentarme este día Con la danzonea de Chamaco Aguilar Aquí, eh Aceptando la invitación De los compañeros de La Rosa de Francia Es un, es un día muy especial Para Pachuca Yo lo veo así como danzonero Porque se presenta una gran danzonera Una de las mejores que hay en el país Que se han presentado En todos los lugares de México Y es un honor tenerlo ahorita Tenerla aquí en México Aquí en Pachuca Bueno, pues qué gusto saludarlos Que tengan mucho éxito Y los esperamos en Gaceta Social Allá en el estudio aparte, ¿no? Sí, claro que sí Ahí estaremos Este, gracias por la invitación Una vez más estaremos en Gaceta Gaceta Social Maestro, que gusto saludarlos Bienvenido a Pachuca Muchas gracias Es un placer Recibir una invitación Para poder participar En un evento especial De danzón En este hermoso estado De nuestra República Mexicana Alejandro Aguilar Torres Director de La Danzonera Joven de México Les saluda Un abrazo a todos Te platicamos más con ustedes Pero presento ahora Alejandro Aguilar Alcántara Pianista de La Danzonera Joven de México Y pues también estamos muy contentos De estar con todo el público Danzonero De este hermoso estado De nuestro país Hidalgo México es un receptor Recibe al danzón Se puede decir En sus inicios Porque Cuba no los trae Los cubanos no los traen A través de las obras de teatro Llega a nuestros puertos Yucatán y Veracruz Y los veracruzanos lo adoptan Y cuando llega a la Ciudad de México Empieza a generar Otro tipo de movimiento Y tienes razón Tintán es un referente En cuanto a la vestimenta Del pachuco Y actualmente Hay pachucos hasta en pachuca ¿Y qué nos comenta Del estilo? Porque digo Todas las orquestas En este caso Pues la danzonera Tienen un estilo Particular Cada una Aunque ejecuten lo mismo Pero su estilo Es particular ¿Cuál sería el de ustedes? Indudablemente El sello Característico Es creado Por Alejandro Aguilar Alcántara Que está con nosotros Él es quien Es compositor Arreglista Y nuestro pianista Dentro de la danzonera Chamaco Aguilar Y bueno Ya ustedes verán Y escucharán Los temas Que de él Han salido De su escritura De su pensamiento De su corazón De su obra En el danzón Para todo el mundo Y para nuestro México Bueno Pues que nos comentas Entonces De esta labor Pues importante Que tú tienes Porque tú le das El estilo Por ejemplo La esencia La danzonera Claro que sí Surge como una necesidad De darle identidad A la orquesta En México Han proliferado Grandes agrupaciones De músico orquestal Como la orquesta De Carlos Campos Los 15 campeones Como la orquesta De Miguel Ángel Zarralde La orquesta De Alejandro Cardona Y cada una de ellas Tiene su propio estilo Tiene su propia identidad De tal manera Que cuando el público Escucha un tema musical Identifica Que orquesta es Quien está interpretando Así Chamaco Aguilar En el año 2000 Que es cuando comienzo A realizar Los primeros arreglos Y las primeras adaptaciones A ritmo de danzón Comienza a adquirir Su propia identidad Su propio estilo Su propio toque Y también hay que rescatar Y hay que destacar Destacar la participación De los músicos Que son quienes Finalmente le dan vida A la danzonera Yo soy el encargado De escribir la música De realizar las adaptaciones Los arreglos Pero a fin de cuentas Quienes proyectan Hacia el público Pues son todos los compañeros La agrupación Consta de 15 integrantes 5 saxofones Que es la sección completa De la danzonera 3 trompetas Trombón La sección completa De metales Timbales Güiro Piano Bajo Esa es la dotación Que manejamos Con Chamaco Aguilar Y es lo que le ha dado La sonoridad Y el gusto Y el estilo propio A nuestra danzonera Luego que en su repertorio Es una pregunta Y casi una opinión personal Supongo que en su repertorio Pues no pueden faltar Los temas tradicionales Pero entonces ¿Tú lo complementas Con temas tuyos? Es correcto Si, en todo el país Hemos tenido la fortuna De encontrarnos Con público Danzonero Que nos solicitan Los temas clásicos Nereidas Almendra Teléfono a larga distancia Que son temas Íconos de la música Orquestal En nuestro país Y finalmente Nosotros interpretamos Estos temas Ahora Ya con una nueva propuesta Con arreglos Con adaptaciones De música contemporánea Como lo es De la sonora santanera Como es música De Alex Lora Como es música De los Beatles Pero adaptada A danzon Y composiciones Temas originales Que hemos tenido oportunidad De proyectar A nivel nacional Y uno de ellos Tengo el gusto De compartir A todo el público Que hoy nos está Viendo a través De la plataforma Que el tema De Diego Rivera Fue ganador Del concurso nacional De composición De danzon Que promueve El centro nacional De investigación Del danzon Y con mucho orgullo Para la danzonera Joven de México Nos otorgaron El primer lugar Pues que gusto Saludarlos Nos repiten su nombre Y su comentario Acerca de la presentación Que tendrán El día de hoy Claro que si Mi nombre es Laura Ramos Cristian Ramos Cristian Ramos Mucho Saludos al auditorio Solo Ramos Puro Ramos Puro Ramos Puro Ramos Claro que si Bueno pues ya estamos aquí Ya a punto de comenzar Nuestra presentación Aquí en Efiges Y bueno pues Los invitamos a todos Que se vengan Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Hasta el bueno Y ojalá pronto Estemos en su programa Nos de ese honor De estar ahí con usted Para que nos escuche Trabajar Oiga Que nos comentan De su repertorio Bueno nosotros Somos muy versátiles Muy versátiles Pero nos especializamos En joyas musicales Canciones que ya nos escuchan Aquellas que escuchábamos En el fonógrafo Y todo eso Y bueno pues también Nuestra música mexicana Pero nosotros Estamos enfocados En eso En seguir trayendo Esa música A estos tiempos Para que los jóvenes La sigan escuchando Y no se pierda Porque también Nos hemos llevado Grandes sorpresas En eventos Que hemos pedido A cantar Este chavos De 15, 16 años Que te piden De José José Del Pirulí De Enrique Guzmán Entonces es padrísimo Porque pues te das cuenta Que la música buena Y la música viejita No ha muerto Bueno pues que gusto Saludarlos Por favor Sus redes sociales Si alguien se interesa En contratarlos Síganos en Facebook Herencia Musical 34 Ahí aparece nuestra foto Ahí síganos Nuestros números De teléfono Whatsapp Es 55 2272 8374 55 4094 3482 Ahí estamos Para contrataciones Pues con el gusto Saludarlos Que tengan mucho éxito En su presentación De hoy Pues un saludo Para el público Claro que sí Saludos para todos Los que nos ven Y bueno pues Esperamos vernos pronto Ahí en su programa A continuación En lo que resta Del programa Les vamos a presentar Algunas de las interpretaciones De la danzonera Y del dueto Herencia Musical Amigos de Panamá Quiero invitarlos Este lunes 29 de mayo Que vengan al Teatro Gota de Plata Donde estaremos Con El Marido Perfecto Sí Jesús Ochoa Cecilia Galeano Una servidora Margarita Gralga Y un gran elenco Vengan a divertirse Con la mejor comedia De todos los tiempos El Marido Perfecto Único día En el Teatro Gota de Plata Dos funciones Sí Lunes 29 de mayo El Marido Perfecto Los esperamos ¿Qué historias te has contado? ¿Cuáles son tus patrones repetitivos? ¿Qué te impide un sano crecimiento? ¿Cuáles son las creencias que limitan tu vida? Los asuntos no resueltos en el sistema familiar Se transmiten de generación en generación Manifestándose en malestares Conflictos repetitivos Y relaciones humanas poco satisfactorias Constelaciones Familiares Es un espacio terapéutico Que permite identificar el origen De un malestar o conflicto Para dar lugar a una solución Tomar conciencia de todo lo vivido Te permitirá sentir la gratitud Es momento de reescribir tu historia Mereces una vida plena En todas las áreas de tu vida Enfócate Enfócate Sana Crece Crece Constelaciones Familiares Constelaciones Familiares Continuamos en Gaceta Social Transmitimos en vivo Desde la ciudad de Pachuca Hidalgo Y como siempre Qué gusto que sean tan amables De acompañarnos en el programa De esta tarde Y bueno pues vamos con una Siguiente interpretación Con una siguiente Bailable De nuestros amigos De el día de hoy Nos acompañan La Flor La Rosa de Francia ¿Cuál es el siguiente? Es el danzón Se llama Tlacotepec Bueno muy bien Pues sin más Entonces los dejamos Bienvenidos nuevamente Aquí a Gaceta Social ¿Por qué no estás ya listo? Ya Ya Te ibas a ir Tlacotepec 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 ¡Gracias! 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 El cambio en el Distrito 4170, que agrupa a 85 clubes rotarios ubicados en la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, se llevará a cabo el viernes 30 de junio del año en curso. En esta ceremonia, Martín Ortiz Granillo tendrá el alto honor de asumir el cargo de gobernador de este distrito para el periodo 2023-2024. Con ello, los rotarios del Distrito 4170, a través de su trabajo altruista cotidiano, crearán esperanza en el mundo, en favor de las personas más necesitadas. Bienvenido a Gaceta Social, Martín Ortiz Granillo, gobernador electo del Distrito 4170, para el periodo 2023-2024. Pues Martín, como decimos en el video, pues es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Sin duda, nosotros tenemos obligaciones que nos indica Rotary, y entre ellas es realizar una visita oficial a cada uno de los clubes. Considerando que son 85 clubes, si hacemos una visita ya son 85 días, y si nos hacen favor de invitar a su cambio de insignias o cambio de junta directiva, pues ya son 170 días. Y si tenemos que realizar una visita más, que en muchos casos lo amerita, pues ya casi nos terminamos el año. Oye, a partir del 1 de julio, inicia el año Rotario, ¿eh? Así es, en todo el mundo, el año Rotario inicia el 1 de julio, y termina el 30 de junio del siguiente año. Así sucede para el presidente mundial de Rotary, sucede también para los 540 gobernadores de distrito, y para los 36 mil presidentes de clubes que existen en el mundo. Hablando del distrito 4170, que agrupa 85 clubes rotarios, ubicados en la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. Hablando de Hidalgo, ¿cuántos clubes hay y en qué lugar? En Hidalgo tenemos 15 clubes, 7 en Pachuca. Aparte de Pachuca, tenemos en Tula, Tizayuca, Actopan, 3 en Tulancingo, Apan y Ciudad Zagún. Bueno, ahora, te va a tocar estar presente entonces, supongo, en los cambios de directiva de los rotarios de aquí. Sí, por supuesto. Cuando hicimos nuestra asamblea para presidentes electos, el denominado PETS, platicamos sobre la necesidad de que me informaran con oportunidad cuando querían su fiesta. Y con base en ello, ya hice mi programación, solo que ahora he agregado ya las visitas oficiales, de forma que los que me pidan ahorita que les acompañe en su cambio, tendremos que ver si tengo espacio todavía. O de lo contrario, como lo acordamos entre ellos y yo, les nombraré a un representante mío que será uno de los pasados gobernadores. Bueno, desde luego que a lo mejor ya pensaste en algunas de las actividades como columna vertebral de lo que va a ser tu plan de trabajo, me imagino, ¿verdad? Tú nos comentarás si es así o bueno, ¿qué nos comentas en relación a, hay un plan de trabajo de tu parte que estés pensando o cómo lo hacen? Sí, por supuesto. El distrito debe tener un programa, un plan de acción y fundamentalmente tenemos que atender las prioridades que Rotary tiene desde hace ya varios años. Uno es la membresía, es decir, que crezca el número de socios en cada club. El otro es que haya más donativos para la Fundación Rotaria. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer más proyectos en favor de la gente que lo necesita. Y si tenemos más socios, habrá más manos para poderlo hacer. Y si tenemos más dinero a través de nuestros donativos, podremos hacer proyectos de mayor impacto. Esto es de forma general en el distrito. Pero quienes hacen los proyectos, quienes los llevan a cabo, son los clubes. Cada uno de los 85 clubes tiene sus programas, algunos muy exitosos como el de Coaquimalpa, que tiene el programa ya permanente desde hace 20 años de trasplantes de riñón. Y así cada club se va especializando en algún proyecto en específico. Vamos a ver el siguiente video que tiene, imágenes de apoyo para continuar con la charla. Y bueno, como bien dices, cada club tiene sus actividades. Tú en su caso los apoyas de alguna manera, como tú nos estás comentando. Algunos clubes del Estado de Hidalgo, si dejaron alguna actividad inconclusa o realizaron alguna que tuvo éxito, le pueden dar continuidad a decisión propia de los próximos presidentes de clubes. Por supuesto, esa es la intención. Fíjate que nuestro presidente mundial, Gordon McKinnelly, el que va a empezar al igual que yo, entre sus propuestas, tiene el que demos continuidad a lo que otros líderes han realizado, para no partir de cero. Porque es malo, como tú dices, que un proyecto se quede a la mitad, pudiendo tener éxito. Entonces, la idea es continuar lo que está bien hecho y si hay algo que se tenga que mejorar, lo mejoraremos. Y por supuesto, también emprenderemos nuevos proyectos. Pero fundamentalmente hay que dar continuidad. Bueno, hay actividades a nivel mundial que realizan en todos los clubes del mundo. Por ejemplo, algún programa que recuerdo es el Empolio. ¿Todavía continúa ese programa? ¿Hay alguno más que sea de tipo mundial y que todos los clubes lo realicen? Por supuesto. Recuerden que nuestro programa Empolio Now es la insignia de Rotary International. Desde que nuestro presidente mundial mexicano, Carlos Canseco de Monterrey, lo inició, hasta la fecha sigue siendo un éxito. ¿Qué hacemos? Bueno, aportamos a través de nuestros donativos y los de donantes mayores, aportamos recursos para comprar las vacunas y para que haya brigadas en todo el mundo. Afortunadamente, este problema ya se ha erradicado. Solo hay casos muy contados en Afganistán y Pakistán. Cinco que a veces suben a diez o luego bajan y así. ¿Por qué no se puede erradicar de ahí? Fundamentalmente por problemas de tipo religioso. Incluso han matado a los vacunadores. Y ese programa sigue. Diríamos, si tú me estás diciendo que ya se está erradicando, ¿por qué se gasta tanto en vacunas? Bueno, porque simplemente cada día nacen muchos, muchos niños. Entonces, es un programa permanente. El otro es, el otro exitoso, el segundo en éxito en Rotary, es el intercambio de jóvenes rotarios. Ya lo hemos platicado, pero brevemente lo repito. Consiste en que jóvenes hasta 17 años puedan salir a otro país a vivir con una familia, a aprender la cultura de ese país, a vivir independientemente de su propia familia y sobre todo, a aprender el idioma de ese país. Al mismo tiempo, en la misma proporción, nosotros recibimos jóvenes de otros países que llegan a nuestras familias. Si yo mando un joven y se va, por ejemplo, a París, no necesariamente el que yo reciba vendrá de París, puede venir de Brasil, de otro país. Pero es una experiencia realmente impresionante y tenemos muchos testimonios de jóvenes que comprobado está. Porque además, cuando tienen que irse, el programa dura un año. Están un año aquí con nosotros y nuestros hijos están un año en el otro país. Al estar terminando ese año, tienen que hacer la presentación ante su club patrocinador, el Club Rotario, y normalmente lo hacen sobre la cultura de su país. Y ahí demuestran el dominio del idioma. Nosotros hemos sido testigos en mi club. Tuvimos a una francesa cuando hizo su presentación realmente maravilloso. Hablaba el español como si fuera mexicana. No se le notaba el acento extranjero. Entonces, es muy exitoso. Claro, hay jóvenes de otros países que se les dificulta, principalmente los orientales. Pero realmente la inmensa mayoría aprenden perfectamente el idioma del país en el que están. Bueno, nosotros que tenemos ya algunos años visitando los rotarios, y apoyando un poco las actividades que realizan en la difusión. Hemos notado, es una apreciación personal respetuosa. Noté que después de la pandemia, hay menos socios, hubo menos afiliaciones. Sí, hubo una disminución por múltiples razones. Desde las muy personales, familiarmente hablando, hasta las de tipo económico. Por supuesto que las hubo, pero trabajamos continuamente, cada club trabaja para incrementar su membresía. Y ya que estamos en este tema, puedo decir a nuestro público, a ustedes, que ingresar a Rotary no es difícil. Que hay que tener, hay que tener espíritu para hacer amistad, para hacer amigos, y también espíritu de donar, de servicio, de apoyar al prójimo. Con esas cualidades, y con que sea una persona honorable, respetada en su comunidad, con eso puede recibir la invitación de un socio. Porque la forma de ingresar a Rotary es a través de la invitación de un socio. Pero como yo también les menciono, si el socio no los ubica y no los invita, vayan ustedes, ustedes saben que hay un club Rotario, o conocen a alguien que sea Rotario, ve y dile, oye, yo me gustaría, a mí me gustaría, yo quisiera ser Rotario. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces empieza el proceso. Si hay todas las cualidades, después de más o menos mes y medio, dos meses, la persona es admitida en el club Rotario. Bueno, ahora sí, platicanos del evento, ¿no? Muy bien. Creo que tenemos una imagen, no estoy seguro, pero parece que sí. Sí, sí, está ahí, ya la vimos. ¿Ya la viste? Sí, ya la vimos. Sí, en todos los distritos del mundo, decíamos los 540, cada principio de año o días antes, se hace la ceremonia de cambio de gobernador, junto con su directiva. Entonces, en nuestro caso, en el distrito 4170, lo vamos a hacer, dado que soy de aquí, de Pachuca, lo vamos a hacer aquí en Pachuca. Normalmente es en Ciudad de México, porque los gobernadores han sido de Ciudad de México. Después de 39 años que hubo un gobernador hidalguense, vuelvo, vuelvo por los fueros de Hidalgo. ¿Quién fue el último? El licenciado José Alfredo Sepúlveda Fallad. Él fue el anterior gobernador, ahora yo continúo. Y la ceremonia la vamos a celebrar el próximo viernes 30 de junio, en el CEUNI de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Les platico rápidamente el programa. Empezaremos la comida puntualmente 3.30, durará aproximadamente hora y cuarto, y a las 5 iniciamos nuestro protocolo, que dura también aproximadamente hora y cuarto. Después de ello haremos un breve brindis, y entraremos al concierto de la Orquesta Sinfónica de nuestra Universidad a las 6.30. Ese es nuestro programa, muy atractivo. La comida tipo español que ya he seleccionado, en realidad va a ser una bonita fiesta. Muy bien, ahora, coméntanos por favor, o más bien tu mensaje previo, que ese día lo vas a dar ahí en el evento, pero tu mensaje, porque vas a ser representante, gobernador del 41.70 del distrito, y aquí en Pachuca está el Rotario Pachuca, está el Rotario Pachuca Minero, está Real de Plata. Pachuca Sur, Pachuca Plata, Real de Pachuca, y Valle de San Javier. Y el nuevo que se abrió hace par de meses, Comarca Hidalguense. Ah, otro nuevo club. ¿Quién es el presidente ahí? Se llama Roberto Ocampo. Muy bien, pues entonces tu mensaje, para tus representados próximos. Bueno, mi mensaje irá en torno a fortalecer nuestra organización, por los motivos que ya expuse, y que en cada acción, en cada proyecto, en cada programa que llevemos a cabo, consideremos que hay mucha gente que allá afuera nos espera, y que en muchos casos han perdido la esperanza. Entonces, particularmente en este año, en el que el lema de nuestro presidente Gordon es, crea esperanza en el mundo, nosotros nos encargaremos de devolverles la esperanza a esa gente que ha perdido casi todo, pero lo más importante, aún conserva su vida. Entonces, yo invitaré a mis compañeros, socios de nuestro distrito, a que aportemos lo mejor de cada quien, para seguir creando esperanza en el mundo, a través de nuestras acciones altruistas, que hacemos con mucho gusto, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, por cambiar vidas. Y consideremos, porque así lo hemos vivido, que cuando cambiamos la vida de alguien, en algún aspecto, a través de algún proyecto, incluyendo el cambio más fuerte, que sería un trasplante de riñón, cuando nosotros cambiamos esa vida, también cambiamos la nuestra, porque con una experiencia de ese tipo, ninguno de nosotros vuelve a ser el mismo. Martín, es tu casa, qué gusto saludarte y mucho éxito. Muchas gracias, pues cuento con ustedes como siempre, mi gratitud a ti, a nuestro amigo productor y director Luis Corella, y a todo su equipo de trabajo. Oye, es cumpleaños de Yamel Garnica, vamos a felicitarla desde aquí, con un aplauso, ¿no? Felicidades, Yamel. Felicidades. Felicidades, Yamel. Vamos a, tendremos que festejar. Pues sí, pues no trajiste nada, amigo. No sabía, si me hubieras dicho, luego, luego. Oye, es que en el caso de Fernanda y Yamel, pues son grandes profesionales, y Yamel la que se encarga allá de la transmisión, entonces es muy profesional. Sí, sí, ya he sido testigo de ese espléndido trabajo. Bueno, continuamos en Gaceta Social, y vamos al siguiente video, que es el número 5, tenemos una síntesis de la celebración de los maestros jubilados del CENTE, de la delegación de 422. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos a través del programa Gaceta Social, de Producciones Cofil, para informarles, que teniendo como marco las instalaciones de la delegación de 422, del sindicato de maestros jubilados, que se ubica en la calle de Artemisa, de la colonia El Chacón de Mineral de la Reforma Hidalgo, el viernes 19 de mayo del año en curso, se llevó a cabo, un desayuno para celebrar a los maestros, que cumplieron años en este 2023. Les invitamos a ver aspectos de esta gran celebración, con las felicitaciones de Gaceta Social, para todos los presentes, en este gran evento. ¿Cómo estás amigo? Qué gusto saludarte. Mira, el gusto de saludarte es mío, Gerardo, qué bueno que te encuentro por aquí, es un placer. ¿Cuántos años en el mundo de la música? Yo creo que son más de 50, como 55 años en este ambiente. ¿Con qué grupo empezaste tú? Mira, mis inicios se dieron por allá en 1972, con un grupo que se llamó Los Stridents, después se cambió, y se convirtió en Los Únicos, y de ahí, por muchísimos grupos de Gapachuga. Bueno, oye, ¿redes sociales algún teléfono? Sí, como no. Mira, mi teléfono es el 771-140-3945. No tengo abierto una página, redes sociales, pero sí estoy por ahí en Facebook, si me encuentran como Alejandro Sierra. A tus órdenes. Tanto tiempo disfrutamos con este amor, Nuestras almas se acercaron, tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y compensar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad, de mi vida doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad, de mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí. Pero están muy tristes. Ah, sí, ¿verdad? Sí, estamos contigo. Nadie que se ha llegado al evento. Ah, es que no ha llegado el bono, pero están tristes. Exacto. Ahora se va a casar bien. Ya cuando llegue. Maestra, pues, escuchamos ahí su comentario del evento. Su petición. Pues, siempre para todos, para todos los afiliados a esta delegación, mes con mes es un honor festejarlos, festejarlos y de verdad muy grato recibir a los del mes de febrero, aunque estemos en mayo. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Patín! ¡Karina! 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 ¡Gracias por ver el video! Estamos con la misma alegría y con el entusiasmo de vida que debemos tener siempre. ¿Cuántos afiliados aproximadamente tiene su delegación? Aquí estamos alrededor de 1.700 afiliados. Importante que el profesor Saíde esté atento a los jubilados, ¿no? Con diferentes actividades. Sí, como lo ha mencionado desde el inicio de su campaña de planilla, los jubilados son una prioridad y lo hemos visto ahora en su gestión. Él está muy atento de todo lo que sucede con jubilados, el apoyo total que nos ha brindado, el cual agradecemos demasiado y siempre reconoceremos esta labor que él desempeña y que, por supuesto, favorece a los maestros jubilados. El próximo 26 de mayo habrá un evento importante para los maestros, un festejo del Día del Maestro. Efectivamente, esta delegación de 422 organiza apenas el Día del Maestro. Esta actividad se va a llevar a cabo en el Salón Jardín Perla a las 14 horas. Por último, maestra, ¿como que vale la pena el reconocimiento a las personas que le apoyan en esta delegación? Por supuesto, claro que sí. Ninguna actividad podría realizarse sin el apoyo de todo el comité delegacional que siempre está atento al trabajo, a la organización, sobre todo al respeto a todos los afiliados a esta delegación. Gracias, profesor Zahir Vargas Sáenz, reconocemos ampliamente todo el apoyo que nos brindan los jubilados. La delegación de 422 manifiesta a usted nuestro sincero agradecimiento. Ubicado en el mejor sector estratégico del centro de México, el Parque Industrial Plata. Instalado en el municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo, es un espacio de inversión abierto a las empresas nacionales y extranjeras. Hoy, los ojos de los inversionistas están puestos en el Parque Industrial Plata, porque Hidalgo camina fuerte para hacer potencia, con inversiones seguras, desarrollo económico estable, seguridad y paz social. Primero el pueblo. El yoga tiene la gran bondad de lo que venimos a buscar, nos da eso y nos da mucho más. Harajari Yoga es un proyecto que busca acercar el yoga a las personas en todos los niveles en los que se encuentren, que tengan años practicando o que apenas vayan empezando. Nuestro propósito es que todo lo que las personas puedan también compartir desde este lugar sean actividades que nos permitan nutrirnos, que nos permitan crecer, para de esa manera poder ir generando juntos, juntas, un mundo mejor. En todas nuestras clases son multinivel, es decir, que cualquier persona puede entrar a la clase, vivir la experiencia física, emocional y mentalmente. Los servicios que ofrecemos actualmente son las clases de yoga, clases de tai chi, talleres de astrología, sesiones de terapia sonora, de terapia con cuencos de bronce del Himalaya, terapia psicológica con un enfoque humanista, de musicoterapia. Siempre vamos a estar muy contentos, contentas de recibirles. Harajari es esa casa abierta para todos y para todas. Yoga nos da lo que nos falta y nos quita lo que nos sobra. Continuamos en Gaceta Social, transmitimos en vivo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Y bueno, pues vamos a ver otra interpretación, otro bailable de nuestros amigos que hoy se presentan con nosotros, La Rosa de Francia, pues qué gusto que estén con nosotros. Ahora, ¿cuál vamos a ver? ¿Cuál vamos a ver qué coreografía? Perdón, sí, el anterior se llamó Zacatlán y este se llama Tlacotepec. Muy bien, pues con el aplauso, bienvenidos nuevamente a Gaceta Social. Tlacotepec. 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 ¡Gracias por ver! 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 Bueno pues llegamos a la parte final de Gaceta Social. Vamos a ver ahora a nuestro compañero Alex Bernis en su sección Mexicanos de Oro que es el video número 8. Continuamos en Gaceta Social. En la sección de Alex Bernis nos presenta un reportaje realizado en Omitlán Hidalgo acerca del fruto rojo llamado el Cahuiche. Uno de los privilegios de ser mexicano es que la naturaleza nos bendice con la gran variedad de frutos que abundan en cada rincón de nuestro país y que con su amplia diversidad hacen que nuestra gastronomía sea destacada a nivel internacional. Y en este video te quiero presentar un fruto rojo muy peculiar que es del tamaño de una pimienta pero que su sabor es una delicia de otro mundo. Acompáñame el día de hoy donde conocerás el lugar donde se obtiene este singular fruto silvestre y también aprenderemos la preparación de algunos platillos tradicionales que se elaboran con él. Esto es Mexicanos de Oro. Comencemos. A solo 30 minutos de la capital del estado de Hidalgo se encuentra Omitlán de Juárez, un pueblo con sabor ubicado entre el bosque, con grandes maravillas naturales y con calles que te atrapan con sus impresionantes murales, luces y colores. Omitlán de Juárez es uno de los primeros municipios hidalguenses que obtuvo el distintivo de pueblo con sabor en el año 2017 gracias a la elaboración de platillos gastronómicos con hongos y con una valla conocida como cahuiche, un familiar de los frutos rojos que yacen los bosques de algunas de las comunidades de Omitlán. Este pequeño fruto solo podrás encontrarlo en época de temporada entre los meses de septiembre y noviembre. Además cuenta con propiedades antioxidantes y afrodisiacas y que junto con su aprovechamiento para usos comerciales genera una fuente de ingresos para numerosas familias de este lugar. Actualmente la popularidad del cahuiche en Omitlán de Juárez ha trascendido y despertado la curiosidad de muchas personas, por lo que cada año podrás asistir en el mes de noviembre al Festival del Cahuiche, un evento en el que podrás disfrutar de una experiencia única de sabor con la gran variedad de productos artesanales elaborados a base de este delicioso fruto. Es hora de preparar algunos exquisitos platillos tradicionales de cahuiche, que en este caso serán unas empanadas rellenas, una salsa de molcajete y un agua fresca. Y para eso tenemos una gran mexicana de oro, Doña Juana Sánchez, una mujer originaria de Omitlán que comenzó desde los 20 años a elaborar platillos a base de cahuiche y hoy a sus 78 se ha convertido en una de las cocineras más destacadas en la elaboración de alimentos con este fruto en el municipio. Ahora ella nos compartirá algunas de sus recetas. Antes de preparar los platillos, Doña Juana tiene que moler previamente el cahuiche y para esto utiliza un metatecho de piedra junto con el meclapil, que es el instrumento con el que muele el fruto. El cahuiche lo muele tres veces hasta que su consistencia no sea amartajada y quede bien molido. Después lo coloca en un plato de barro y este proceso lo repite numerosas veces hasta que tenga la cantidad necesaria para poder elaborar los alimentos. Una vez que se tiene el cahuiche molido, este se hace en mermelada que sirve como base para los platillos. Para esto Doña Juana pone carbón sobre un bracero y cuando ya está caliente, pone una cazuela con el cahuiche molido y le agrega azúcar. Comenzamos con el primer platillo, que son las empanadas rellenas. Aquí la masa se elabora con harina, azúcar, huevo, mantequilla, manteca y un toque de cerveza. La masa se divide en pedazos, se aplanan con un rodillo y se rellenan con la mermelada de cahuiche. Después se ponen en un horno precalentado a 180 grados y se cocen en un periodo de 25 a 30 minutos. Una vez horneadas, se les agrega azúcar glas. Nuestro segundo platillo es la salsa de cahuiche. Aquí se fría en un sartén jitomate, cebolla, chile mora y ajo. Una vez fritos los ingredientes, estos se muelen en un molcajete y después se mezclan con cahuiches y mermelada. Y para nuestra agua fresca, solamente hay que vertir agua natural en una jarra y le agregamos mermelada y azúcar al gusto. ¿Qué te parecieron? Una delicia, ¿verdad? Y estos solo son algunos de la infinidad de platillos que se pueden hacer con el cahuiche, dándote a conocer los sabores de Umitlán de Juárez, hechos por una mujer de oro. Y hacerle saber que este fruto rojo, además de delicioso por sus propiedades antioxidantes, forma parte de las riquezas gastronómicas naturales que puedes encontrar en este pintoresco lugar de Hidalgo. Yo soy Alejandro Bernis y esto es Mexicanos de Oro. El cahuiche, un fruto rojo silvestre, patrimonio gastronómico de Umitlán de Juárez. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias Gerardo, siempre un gusto estar con ustedes, con Luis, con su equipo de producción y bueno, pues espero que nos podamos ver en la fiesta en la que tendré el honor de asumir la gubernatura de nuestro distrito 4170. Y ahora pues mira, permíteme presentarte a Yamel Garnica, ya la has visto con nosotros, porque es su cumpleaños, entonces con un aplauso por favor para Yamel, felicidades, que disfrutes su cumpleaños y pues ni modo que no estés en Gaceta Social, verdad, si es un programa de sociales, pues muchas felicidades. Muchas gracias Gerardo por la felicitación y por pasarme cuadro. Oye, pues el saludo para tu familia, para tus amigos que seguramente comparten contigo esta fecha tan especial. Bueno, sí, lo agarro, sí, ok, pues sí, perdón, agradezco a todas las personas que me han felicitado y pues ha sido un día muy bonito, tuve un conversatorio hoy en la universidad donde estudié y pues estoy muy agradecida. Fíjate que hemos platicado en otras ocasiones, que si tú realizas tu trabajo en algo que te gusta, pues lo haces de manera eficiente, ¿no? Por supuesto, se nota la diferencia, claro, no es lo mismo llegar obligado con una cara forzada a llegar contento, alegre, feliz. Y a ti te sucede eso, ¿no? Sí, estoy muy a gusto aquí, muy contenta, entonces aquí andamos. Platícanos por favor, ¿tú qué estudiaste? Artes visuales. Y ahora en tu desempeño aquí, ¿ya tienes cuánto tiempo? Ya voy a cumplir casi tres años en septiembre. ¿Y qué es lo que has aprendido, entre otras cosas aquí? Uy, un buen… no, pues el switcher es lo que he aprendido aquí así desde cero y pues el manejo de las cámaras y pues todo lo que hago aquí, no quiero hablar mucho de mí. Bueno, pues muchas felicidades de parte de todo el equipo que conformamos Producción Escofil, es una persona muy profesional, que disfrutes mucho tu día, repito, en compañía de tus seres queridos, ¿eh? Sí, muchísimas gracias Gerardo. Felicidades, ¿no? Gracias a él, felicidades, que sigan tus éxitos. ¿Cómo? Como egresada de nuestra máxima institución en el Estado. Además somos egresados de la Universidad Autónoma de Hidalgo, tú también, ¿no? Ella del Instituto de Artes, yo del Instituto de Ciencias Exactas en aquella época, ahora ICBI. ¿Y tú? Igual de la Universidad Autónoma, todavía… Administración, soy licenciado en Administración de Empresas y todavía somos egresados del edificio de Abasolo, allá por el año 1976. No, a mí ya me tocó egresar de aquí de Ciudad Universitaria. Muy bien, pues muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias Gerardo. Con esta imagen despedimos el programa, gracias sobre todo a ustedes por el favor de su atención, los esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde en vivo a través de Producción Escofil, Gaceta Social, gracias y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Saludos en vivo. Todo en una plataforma fácil de usar que puedes disfrutar en tu televisor, computadora o dispositivo móvil. Con Cofilm Producciones, puedes estar seguro de que siempre tendrás algo nuevo para ver. Además, puedes disfrutar de todo el contenido las veces que quieras. Ya no tienes que estar encerrado en tu casa para disfrutar de lo mejor en producción local. Con Cofilm, todo está a tu alcance. Descubre por qué somos la mejor productora audiovisual del mercado. Cofilm Producciones, el mejor contenido en streaming, desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. ¿Cansado de buscar contenido de calidad en Internet? ¿Quieres tener acceso a los mejores programas en vivo, sin importar dónde te encuentres? Entonces síguenos en Facebook.